El subcomandante de la Policía Valle se ratificó sobre el asesinato de un funcionario de la Defensoría del Pueblo en el municipio de Palmira. La Policía Nacional ha priorizado el caso del homicidio del señor abogado Octavio Alejandro Roldán ocurrido en el municipio de Palmira. Es por ello que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se ha creado un grupo de tareas específicas. Igualmente, la Alcaldía Municipal de Palmira ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que nos aporten información, que nos ayuden a capturar a los responsables. Igualmente, se está verificando si los móviles tendrían que ver con el ejercicio de su profesión como abogado en donde lleva algunos procesos penales en esta localidad.